Metapolvo, poema de Lolo Morales En el mundo actual todo es virtual, como una hamburguesa cibernética, como un polvo herciano perfecto, de esos que nunca terminan, polvo que viaja en arca cableada, cibersexo sin fronteras, viniéndose a la velocidad de la luz, sin estar encima, ni abajo, ni de lado, solo los dedos humillantes puestos en el ratón de silicio, orgasmo de sílice cayendo en el rostro de pantallas de plasma, sustitutas de blancas columnas de carne, sin verse la cara como los perros, que haciendo el amor no se siente el olor a cara, realidad frustrante, sentimientos inservibles, software que vacía el alma en engaños virtuales, adicción que atrapa más que beber coca colas, que fumarse un petardo de marihuana, droga virtual en eres más módica, sin riesgo al COVID, pandemonium global, pasión de frustración neurótica, falsedad total, deshumanización que viaja en altos niveles de ondas térmicas, polvos hercianos, marcianos creyéndose humanos. Tendremos. Tendremos. Gracias por ver el video.